...tortuga y sabes que dibujó una hormiga de este tamaño, todos sus dibujos son garacillos, nadie lo entiende Te cuento de que Jaco es uno de los más votados como el peor dibujante Ay no, mejor ya le acabas de dar otro votado Nicola, Nicola Jaco, te cuento que has ganado Alégrate, como el peor dibujante de esta guerra, he hecho una encuesta No, 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 yo dibujé bien pero la gente no entiende, mi tortuga es como la van a convertir en una cucaracha No saben de si fuera el sur y las personas a veces no saben interpretar mi inteligencia Eso es lo que pasa, como yo soy una mente desarrollada, pienso más rápido que los demás Pero las personas no lo entienden así porque son un poco más lentas Entonces el problema es de todos los demás El problema son todos los leones que no entienden, mi hijos ¿Y para ti quién es el peor? Para mí, Natalie ¿Y Natalie dijo Jaco? Natalie, mi hija, tú me vas a dejar machuichos Oye, ¿cómo te vas a dejar machuichos de cara de... ¡Vágalo, oye! ¡Viva, escova! ¿Qué pedo, tu la cosa rica? Tenías que tener alguna un defecto Tortuga o hormiga ¡Qué horror! ¿Por qué es esto? Hola con Angie, ¿ah? Hola con Angie ¡Aguanta, aguanta! ¡Se regaló a Joven! ¡A ver, Rafa! ¡Marangelia! ¡A ver, Joven! ¡Royeta!